del ya famoso paso del hombre que se realizó ayer en el puerto de la libertad un desafío que definitivamente no es para todos ya que requiere de muchas habilidades y como todos los años nuestra cámara pues obviamente estuvo ahí en las playas de la libertad conozca todos los detalles a continuación fueron 216 hombres y mujeres quienes llegaron al puerto de la libertad para realizar la prueba del hombre 2018 esta prueba es única en el mundo y el Salvador es el único que la hace antes nacía en Australia hoy ya no cuando estaba el profesor Archila él dijo vamos a hacer lo que hacen en Australia y nos trajo a los jóvenes, nos trajo aquí al mar y le dijo se van a nadar tantos kilómetros va a ser así y nos puso en fila el que tuviera valor de hacer el nado que diera un paso al frente en todo eso, el que no quiera no quiera y le dieron todos el paso al frente y le dijo el profesor este es el paso del hombre la 54ta prueba fue denominada Abel Martínez un reconocido salvavidas del oriente del país quien muy emotivamente se dirigió al público me siento orgulloso pues de pertenecer a la familia de la Cruz Roja salvadoreña agradezco a mi familia porque siempre me han apoyado a mis amigos, a compañeros guardavidas que siempre han estado allí a todas las seccionales de oriente pues les agradezco muchísimo porque sin conocerme también me han apoyado en la maratón estos hombres y mujeres con capacidades increíbles de resistencia tienen la oportunidad de mostrarle al mundo que están listos para atender las emergencias acuáticas en estas próximas vacaciones y esa prueba es una muestra ante el merecido mérito todos los pueblos tienen una experiencia mágica y es una experiencia viva esta que pasa cada vez que en este momento 28 se viene para darle a la juventud ha demostrado que no hay una discusión según la pena que tenemos la condición física porque yo quería entrar cuando el paso del hombre con Saturno la alcaldía del puerto de la libertad así como la fuerza navarra para motivar a nuestros compañeros y ver el ejemplo que verán el ejemplo de ellos colaborando con el trabajo humanitario de tres años la prueba más difícil con la que usted se encuentra dentro de esta ocasión la prueba más difícil que en un reto de nuestro el guía se aleja de nosotros pero como nosotros ya sabemos en nuestra historia que es el camino donde no sentimos mucho tenemos mucho cuidado terminada la conferencia muchos se tomaron fotografías y otros se apoyaron entre sí los participantes de gorro azul son los expertos personas altamente experimentadas en aguas rápidas y con gran velocidad José Roberto Joya con apenas 16 años ya es gorro azul ¿de dónde venís? de Zulotán contame cómo has sido parte de esta prueba y ya tener un gorro azul tan joven pues es primera vez y me siento orgulloso pues me invitaron a llegar a la Cruz Roja yo hago triatrol en Salvador y ahí partieron con ese dinamismo y ansiedad por el agua iban a encontrarse con la soledad del océano abierto un helicóptero hacer esta prueba organizada por la Cruz Roja con imágenes de Francisco Castillo Alejandra Arevalo Noticias 4A